10 para ellos estábamos talando y yo había un muchacho y a la juventud hay que darle chal, hay que darle ejemplo te lo digo, la juventud hoy, tú le tienes que dar ejemplo porque saben, deletas, saben, para luego triquiñuelas ya no y me dice el muchacho, yo estoy haciendo una casa y voy a hacer dos dormitorios, dos cuartos de baño yo talando otro ligo y el tío al lado, digo, que chalado está digo, yo para que quede dos dormitorios, ni dos cuartos de baño dice, dos dormitorios, por si viene alguien digo, pues eso es lo más malo que puede tener una casa dos dormitorios, como una mujer en Tengador se va porque le dije, usted está quieto y me voy a la otra cama y se va ella a la otra cama, si no tiene cama tiene que borde cebolla allí digo, es que no tiene luces y yo, hice yo una obrilla en mi casa que aquello está pa' verla, te lo digo, un día que combine es así, y yo, hice una obra y mi mujer se empeñó en hacer dos cuartos de baño y yo derribo a uno, de estos ladrillados señora, que se lo juro yo entre la primera vez, y para salirme de la tira esa pego un jaquimazo y yo me quedé allí tieso y le digo a mi mujer, digo, te juro por los niños que yo no me ducho ahí más digo, ahí no entro yo más y yo paso un susto, caí sobre el teodoro ese como sea ¿por qué? y yo, y yo, ¿por qué las pencas, Pepe? te lo digo, y le digo, que no entro más digo, no lo levanto, con un asahón si pillo el asahón lo levanto digo, yo voy a hacer un cuarto baño pa' mí y te juro, si las tres días con la madre te vuelves y tú te llevo pillé el trastado y fui a unas lomas que llegué con unas piedras de esperón como esta mesa y llené la pala de piedras de esperón digo, ahora voy a hacer un cuarto baño a mi media y lo hice, nada más es piedra de esperón la solería es piedra de esperón y me ahorro de cortarme las uñas cuando se moja te ríes esto es verídico, si esto es que es así yo de estar, tenía una piedra obesta toda la noche con ella, Pepe y llegaba a mi casa y no me cortaba las uñas y me muevo unas peleas, rompe la tijera porque se pone el pie muy duro ya una uña precisa, un herrago que te corte los callos como que hoy era la tijera la rompía no gano pa tijera y yo, desde que puse la piedra esa de esperón Pepe, cuando ya se moja las uñas hago así te le digo, este país es algo como nada en el cuartito bañara toda una duchaza allí sin más tina, sin más nada nada más gelosa aquello se pone el grano pa un chapucero yo no le iba a la base nada más gente allí pa adentro y yo te digo, pero eso es así y otra cosa que ustedes tenéis que ver es que es bueno estar con las personas mayores yo me he criado con mi abuelo yo con años y medio me quedé sin padre y él usaba yo dormía con mi abuelo yo un viejo, ese tenía fama lo conocen pero te contaba una historia y tú decías yo no veo que sabe mi abuelo y yo me decía Pepe cuando busques una mujer que sea chiquita y que le lleves tú si quieras 10, 15 o 20 años y yo dije mi abuelo está caucando hay que ver yo una mujer 20 años yo mayor ella más chica que yo y yo pues acuerda uno el hombre la mujer ve ese antes y yo digo mi abuelo yo hago razón dice y la buscas chica y yo una mujer chica te sube y ella paga una burra carga caña no la toma la jorea y es verdad como sea grandona te sobra por todos lados tú la agarras a una mujer chica y paga un perro jugando con una pargata la echa para arriba y la pilla como quiera y yo y yo y yo digo mi abuelo lleva más razón y esto es lo más gracioso que me contó ya cantar no voy a cantar espérate y yo me dice mi abuelo y yo escuché esto muchachos que lo de los viejos hay que escribirlo me dice mi abuelo dice Pepe las mujeres de casa tres veces con el mismo marido y dice abuelo ¿cómo vas a decir? yo te digo que sí ya te llegará a ti la hora y yo dice no ves el viejo que está con del todo que se casa entre veces con el mismo y yo digo abuelo ¿cómo es? y te lo voy a explicar la mujer se casa hasta que tiene los niños chiquitos va detrás de ti y va al cuarto va ahí te da la espalda más sucia y va ella ay ponte esta ropa ponte esta ropa que luego va a tu casa y mira cómo va y dice está contigo unos añillos loquitas y está casada contigo y ahora cuando los niños con ya 16, 17, 18 años comienza la mujer tu padre es más trabajoso con él con él con tu padre no se puede ir a comprar ay la bulla que me mete y el niño tiene que a neva comprar con el niño y el padre en la casa tu padre llega anoche y ronca con él se puede dormir ¿sabes cómo ronca? y le más gracia que se vea afuera al cuarto baño vea por ahí no se vea afuera del cuarto baño y yo y ya le toma coraje arpaje y ahora cuando ya los niños se casen se quedan matrimonio solo que cobran los dos pues le dice ella hijo ahora hacemos uno para el otro tu paguita para comer y la mía la guardamos y la guardamos